Si mi nombre sigue en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, ahora apúntame, ti, ahora que no se acepta Si no cae las caras, yo no veo complejo Habla mierda y nada, ahora estoy de frente Así que dime, dijeron y que no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordene Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el 2 Y yo quiero intentar la copia, son de 4 Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato lejos Porque ninguno es real Mirándole Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no se acepta, si no cae las caras Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dice el reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios oloros copiándome la actitud Dime tú, dime tú, ey Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no se acepta, si no cae las caras Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para, apúntame, ti, para Que no se acepta, si no cae las caras Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para